hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo si queremos cambiar las fuentes de nuestro sistema operativo windows 11 primero debemos instalar dichas fuentes muchos amigos no saben cómo instalar estas fuentes por eso vamos a hacer un vídeo explicando cómo podemos instalar nuevas fuentes en windows 11 y es bastante sencillo solamente nos tenemos que dirigir a inicio vamos a configuración una vez que estamos dentro de configuración en el panel que tenemos aquí en nos vamos a personalización y vamos a elegir aquí en el panel que se nos habilita a la derecha vamos a elegir fuentes vale una vez que estamos dentro de fuentes veremos algunas que tenemos ya disponible directamente desde nuestro sistema operativo pero si queremos obtener nuevas fuentes simplemente vamos a hacer un clic sobre obtener más fuentes en microsoft store vale esto nos abrirá la tienda aquí también podemos elegir algunas fuentes que son gratis verás que también tienes algunas que son de pago vale pero si no estás conforme con estas que aparecen aquí vamos a escribir en el cuadro de búsqueda fonts vale y vamos a dar buscar aquí también nos aparecerá una lista de bueno de muchísimas fuentes que podemos o tipos de letras que podemos elegir totalmente gratis o también de pagos vale son solamente tenemos que darle un clic vamos a dar obtener vale una vez que le damos a obtener esta fuente pasará directamente a aquí o pasará directamente aquí y lo único que tenemos que hacer es darle cambiar vale el tipo de letra pues nada así de sencillo es poder cambiar personalizar las fuentes en windows 11 espero que este vídeo te haya gustado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo